Bienvenidos de vuelta a Panorama, nuestro tradicional segmento de Fiende tu Voto llega hoy a través de una edición especial y es porque viajamos, viajamos hasta el Cusco, una de las plazas además más peleadas por los dos candidatos a la presidencia de la República. En el Cusco, no se olviden, ganó el Frente Amplio con casi el 47% de votos válidos. ¿Qué opina el cusqueño de a pie sobre las más recientes alianzas, sobre los últimos fichajes, pero sobre todo, cómo evalúan las propuestas de ambos candidatos sobre el importantísimo tema del gas? Vamos con este reportaje de Carla Musqui y Walter Jiménez desde Cusco. Hola, 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 vamos. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Por favor. Panorama ha llegado hasta la ciudad imperial del Cusco. Yo soy cusqueño, yo soy cusqueño. Con el segmento electoral más democrático. No, 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 a mí me toca, a mí me toca. Defiende tu Voto 2016. Estamos frente a una Cámara de la Capital. Porque ahora los cusqueños tienen la palabra en segunda vuelta. ¿Los fujimoristas qué creen que esto es su chacra? Para que si mi hermana no entra yo voy a entrar al poder. ¿Qué creen que nosotros somos ignorantes? La guerra sucia continúa. La guerra sucia. Exacto, exacto. Esa es la guerra sucia. ¿Qué les puedo decir? No están jugando. No están jugando. No están jugando. PPK, PPK. Mi voto es nulo. Tendría que ser demasiado idiota para votar por estos dos candidatos. Lamentablemente, otra vez nos han vuelto a poner entre la espada y la pared de tener que elegir al mal menor. ¿Usted por qué votó, señora? Por la Verónica, por lo que es mi paisana. Yo quería que conviene sangre inca. ¿Y qué pasó, señora? Y no ha ganado, ¿pe? Imagínense si PPK fuera presidente. Lo vende todo. No solamente va a hacer eso. Es capaz de venderlo Machu Picchu a sus amigos y empresarios. Ella sabe lo que va a hacer Alberto Fujimori. Ella no quiere ser gobierno. Su padre, por su padre, está entrando al gobierno. ¡Felicina China la tengo! ¡Gayco! 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 De hace 25 años atrás, ¿el mejor gobierno de quién ha sido, papá? ¡Sijimori! Bueno, este señor es una persona mayor y creo que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Uno no es igual que su padre, porque si no, el hijo de Maradona sería también un buen futbolista. O el hijo de Pelé. Conquistar a los electores busqueños no será nada fácil. Señor, déjeme hablar. Déjeme hablar. Déjeme hablar. Déjeme hablar. ¡Cálleme! ¡Cálleme! Es algo serio. La verdad me da mucha pena de que no, un neto, neto peruano pueda encabezar las encuestas. Pero ella sabe de pobreza. Pedro Pablo sabe de pobreza. No sabe nada de pobreza. Son nacidas en cuna de oro. Buscan descender ante todo lo que ellos llaman su soberanía terrestre y su reserva moral. En Bolivia, señores, 26 soles el gas. Nosotros, 33 soles seguimos pagando el gas. No es justo teniendo el gas de camisea tan cerca, señores. Yo voy a votar por Keiko Fujimori. ¿Por qué? Aquí en este recinto universitario han muerto gente asesinada por senderos. ¿Quién pacificó el país? Fujimori. Sí, bien es cierto, se ha eliminado la violencia. No conocemos cómo era la violencia en ese entonces. ¿Cuántos peruanos han muerto por matar esta violencia? Yo voy a decir cortito nomás, señores, cuando los hijos terminan su profesión, de inmediato ocupan cargos altos. ¡Ah! Entonces ella ha terminado recién, ni siquiera ha hecho prácticas y va a ser presidenta de nuestro... Exacto. Cuando un candidato a su perro le llama Perú, ¿quiénes somos nosotros? ¿No somos peruanos? Pero yo voy a votar por una sola razón, porque la Biblia me dice que la mujer no puede ser cabeza del varón. ¿Pero cómo? No soy machista, entonces yo solamente hago caso a eso. ¿Usted no piensa? Yo solo creo. Mucha gente, mucha gente habla que es viejito, que no, eso no tiene nada que ver. Oye, ustedes vean, Mujica, Mujica ha sido uno de los mejores gobiernos del Uruguay y es más viejo que él. Esta vez, muchos cusqueños no se sienten representados por ninguno de los dos candidatos. Yo no voy a votar por estos señores. El voto nulo o viciado comienza a calentar como una gran opción electoral. Para que se convoque a nuevas elecciones se requiere a las dos terceras partes de los votos viciados. Los peruanos estamos acostumbrados siempre a vivir del pasado. Siempre recordamos a Chumpitás, a Cubillas. ¿Por qué? Vivimos del recuerdo. Eso es lo malo de los peruanos. El Cusco fue una de las zonas que más sufrió. Uno de ellos fue el asesinato de Pedro Huilca, quien gracias a Dios ahora su hija es congresista y es una de las más jóvenes. Indira Huilca. Y por coincidencias de la vida va a juramentar delante de Kenji Fujimori, el hijo del asesino de su padre. ¡En el Cusco! Pero más allá de la polémica, aquí sagradas recomendaciones para que este 5 de junio vayamos a votar bien, despiertos. Debemos pensar, señores, por favor. Deben pensar con sus cabezas, un poquito de cerebro, hagan funcionar. Sí, de verdad, ya no coman papas lai. ¡Ama a Zúa! ¡Ama a Keia! ¡Ama a Yuya! 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 Esto es Defiende tu Voto 2016, descentralizado desde el Cusco. Cusco suyo y la canti, pero no y la canti. Causa su Perú suyo. En Quechua. En Quechua. En Quechua. Cusco es una plaza electoral muy importante y disputada por los candidatos presidenciales en Segunda Vuelta. ¿Qué opinan los cusqueños acerca de Pedro Pablo Kuczynski y de Keiko Fujimori a menos de 30 días de las elecciones? Escuchemos ahora en Panorama. Acá vemos en SIDA y el cáncer. Es una verdad. El Cusco tiene memoria y tiene dignidad. Yo no votaría por esas dos lacras por ningunos, pero tengo que elegir por uno. Creo que el inteligente elige. Se nota que no tienes conciencia, porque si tendrías conciencia elegirías al mejor, a PPK. Cusco nos remite a una civilización que vive de manera sencilla, bajo un código moral preciso. Amazúa, Amayuya, Amakeya. No mientas, no seas ladrón y no seas aragán. Todo lo contrario podría generar tempestades. Después del gobierno de Alan García, entra Fujimori, la economía estaba caída. Ha levantado la economía, gracias a su nueva constitución neoliberal. Es hora de que una mujer también llegue al poder. No a una corrupta. Nadie lo ha probado, señorita. ¿Usted cree que se va a sacar en los cocteles o en las polladas 80 mil soles para financiar su partido? Keiko ha invertido en esta campaña aproximadamente 7 millones de soles y su sueldo de ella como presidenta va a ascender a un millón, un poco más de soles durante los cinco años. Yo quiero que todos nos hagamos la pregunta, ¿cómo creen que va a recuperar todo el dinero invertido? Seamos como en Bolivia. En Bolivia había un presidente más anterior que el actual presidente. El presidente no cumplió con lo que ofreció. La gente, el pueblo se levantó y lo votó. ¿Y por qué el peruano no tiene cojones para poder hacer eso? Si la China de repente de alguna manera nos falla. ¿Sí o no? Cuando PPK habla del CTC, CTS, dice, si el Congreso lo aprueba, irá. Y si no, no. ¿Qué clase de gobierno es ese? ¿Por qué le demócratas? Por favor, Háblame ahora. Le digo algo a usted. ¿Sabe qué? En quechua, mamá, háblame. ¿Qué dice la Ucana? ¡Ile en la Ucana! Termine de hablar. Háblame, háblame, contéstame en quechua. Háblale el idioma que yo quiera. Mire, disculpe, él no puede ser autor intelectual. Él no sabe ni utilizar un arma. Piense, pues. Es imposible que este señor, discúlpeme, yo respeto su edad, pero que la memoria, el Alzheimer de repente puede hacerle fallar, ¿no? ¿Y sabe por qué ha privatizado Fujimori? Por la corrupción que hubo en el Perú. ¿Sí o no? Porque el Perú es corrupto por naturaleza. Ahorita nomás han cogido a un delincuente narcotraficante peruano, Caracol. Entonces, el Perú está conocido mundialmente como los mejores delincuentes narcotraficantes. El Alzheimer de repente puede hacerle fallar, ¿no? El señor habla de que, lamentablemente, perdón, ¿podría recordar? Se me den un poco las ideas. ¿Y dónde está que yo me perdí la memoria? Ya. Casi todas las calles del Cusco conducen a la Plaza de Armas en el centro. La Catedral y la Iglesia de la Compañía de Jesús dominan el lugar, así como un magnético descontento electoral. Yo voy a ir por obligación. Creo que mi voto lo voy a dar por PEPPACA. No es porque a mí sea un candidato que a mí me guste. ¿Qué puedo hacer? Prácticamente siento por una obligación. No quiero pagar mi multa. En Lima, ¿por qué tiene Keiko la mayoría de votos, no? Porque en Lima, ¿qué cosa hay para concesionar, señores? No hay nada. Trabajan, viven, comen y es lo único. Acá, señores, explotan nuestras tierras, señores. Y el proyecto que se está dando para el aeropuerto de Cusco no va a salir. Pero si el señor PEPCaba entra, por lo menos va a tener una dirigencia. Entonces, pero la señorita, la señora Fujimori, señora, la señora Fujimori tiene sus hoteles en Cusco. ¿Cuándo ha sabido trabajar la señora Keiko? Sí, voy a votar por Keiko porque es mi opción. Lo digo frente a todos, así digan que no. Sé que el Cusco está con otro candidato, no me interesa. Pero yo defiendo mi voto, señores. Primero, ¿cómo podemos creer en una mujer que, primero, no ha defendido a su madre? Segundo, ¿qué no defiende a su madre? Tercero, ¿qué? ¿Creen que el Perú es una piñata? ¿Por qué no votaría por PEPC? Porque PEPC quiere vender muchos de nuestros recursos que aparentemente no nos quiere decir. Déjenme terminar, por favor, déjenme terminar. Y que sepa todo el Perú que para regalando tupper y dentro de los tupper dinero. La gente es ignorante, no tiene conciencia para votar por Keiko. No, yo he visto, yo he trabajado en el jurado nacional de elecciones. ¿Usted va a votar por Keiko Fujimori? Así es, señorita. Yo estoy convencido que el señor PPK es el primer lobista que ha arrasado con todos los recursos de nuestro país. Además, cuando dice primera dama, tenía 18 años. Pero conocía el manejo del país. Pero conocía, pero ella, ¿qué podía hacer? Un ratito, un ratito. Un ratito. ¿18 años tú a tu padre podías ordenar que haga algo? No, pero sabía si mi padre era ratero, yo sabía que mi padre robaba. Si tú vas a vivir de recuerdos, no vas a progresar. ¿Ustedes están seguros si la China, cuando ingrese a ser presidenta, va a volver a matar a la gente encantuta? ¿Ustedes creen que si la China va a volver a entrar, va a haber otro Vladimir o Montevideo? No pues. Ahora Keiko no es sangre de nosotros, es japonés de su madre Susana, de su padre el chino, sangre japonés. No lleva nada de sangre peruano. Déjeme hablar, déjeme hablar. Fichajes, alianzas de último minuto, inesperadas revelaciones y hasta polémicos anuncios de ambos candidatos calientan plazas y fortalezas dominadas por el Inca Pachacútec. El Mercuba, que fue miembro del equipo de Guzmán, ahora ha sido fichado por Keiko Mujimori. Esencialmente, el Mercuba pertenecía a todos por el Perú. No lo podemos calificar como una traición ni nada por el estilo. Esencialmente, cada persona es autónomo y sabe por qué toma una decisión. Pero al menos siquiera podría haber sido Acuña, para mi opinión. Ahora que Acuña está apoyando a PPK, ¿votaría por PPK? No, ni por Acuña ni PPK. No creemos en la dinastía que hace ahora Fujimori, cuando manifiesta que va a haber una repartija de partidos políticos. El que está haciendo la repartija es la Keiko, con sus hermanos y con su padre. Pero aquí en el sur yo creo que nadie daría su voto por esa persona, ¿no? Con los antecedentes que ha tenido. ¿Por qué? Nadie. ¿Por qué? Exacto. Será los de Lima, pero acá yo creo que nadie. Tendríamos que estar locos por votar por él. Y ayer la madre salió a decir que todavía ama a Alberto Fujimori. Yo creo que a la señora le han hecho tomar alguna pastilla del olvido y olvida tantas cosas que le ha acontecido a ella. Y ella misma ha declarado, si no me equivoco, en el año 2000, a caritas, las torturas que le han hecho hacer o que le mandaron hacer en la salita del CIN o en el sótano del CIN. Esencialmente creo que ella es una estrategia política aplicada por el partido Fuerza Popuquetlán. Es esencialmente como cuando vino Keiko Fujimori acá al Cusco nos dijeron, desde extremistas hasta terroristas, y nos dijeron resentidos con el pasado. Esencialmente los jóvenes no vivimos resentidos con el pasado. ¿Por qué? Porque no hemos vivido esa etapa. Yo voy a votar por el señor, pero yo voy a votar por una sola razón, porque la Biblia me dice que la mujer no puede ser cabeza del varón. Pero ¿cómo? Tanto el varón como la mujer, ambos somos y fuimos hechos a semejanza de Dios, dice la Biblia, señor. Yo solamente voto por lo que es varón, para que no tenga este país maldición. En este lugar, el llamado voto crítico es un voto con desconfianza, pero de cierta manera, responsable. Los cusqueños, sin embargo, no renuncian a escuchar nuevas propuestas que ambienten el desarrollo de su majestuosa ciudad. Y hay que ser conscientes que en el Congreso el que tiene mayoría es el que va a gobernar. En caso contrario, si no se cuenta con esa mayoría absoluta, lo más probable es que el gobierno que tenga, la minoría, sea pues un gobierno fracasado. Y si el señor Pedro Pablo Kuczynski entra, pues simplemente lo que va a haber es lucha de poder. ¿No crees que habría un equilibrio de poder más bien? No, no considero, al contrario, va a haber una pugna. ¡No te lo han jugado! ¡No te lo han jugado! ¡PfK! 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 Sí, de verdad, ya no coman papas light. ¡PfK! 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 La voz del pueblo a través de Defiende Tu Voto. Ojo que el Cusco no es una plaza fácil, así algo está claro también después de este viaje es que en el sur en general el voto blanco y viciado todavía está fuerte. Así que a trabajar y duro. Momento de hacer una brevísima pausa en el programa, pero no se mueva. Regresamos con el Metropolitano que parece que ya no da más, o en todo caso hay que fortalecerlo. Ya regresamos. ¡Ay, ya, cuidado! El medio está vacío. Apachurrones, empujones, apretadas. Mira cómo uno tiene que ingresar acá, mira. ¡Ay, por mí! Así es el servicio de movilidad más grande del INE, el Metropolitano. 600 unidades destinadas a movilizar a 750.000 personas, un número que para muchos es insuficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!